Oye, yo no estoy diciendo que esté mal que lo arresten, coño, está bien, que lo arresten, coño, pero un año y ocho meses. Pregúntate, ¿qué pasa con los menos buscados? ¿Qué pasa con los que asaltan? ¿Qué pasa con los que encañonan a alguien en una gasolinera? ¿Qué pasa con los que mataron a Gilito? ¿Qué pasa con los que mataron a Gilito? En el 2014, 5 de enero, ¿qué pasa? ¿2014? La broma es 10 años. Hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video que, por un lado, yo me imagino que el gobierno, utilizando los medios de comunicación, pretende que nos pongamos quizás contentos o que veamos cierto tipo de esperanza en que la solución, en que se va a solucionar lo que es el crimen y lo que es el pésimo estado de seguridad que tienen, o la falsa seguridad que tienen los habitantes de mi país, Puerto Rico. Y es un video donde voy a estar hablando sobre esta noticia que salió hoy en uno de los rotativos de mi país, de un arresto de un joven que era de la lista de los 12 más buscados en Puerto Rico. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás lista para esta descarga? Pues es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí y no te vayas. En el día de hoy salió una noticia, ¿ok? Estoy aquí en internet con la noticia de un arresto que es el periódico El Nuevo Día. Y ellos tienen en la página de internet un videíto y en el videíto pues uno le da play, le da play y uno ve cómo es que llevan este joven esposado de 23 años y tiene más escolta armada que lo que tendría Raymond Reddington en The Blacklist. Este hombre lo único que le falta es la máscara en la boca para ganarle al de la película Silent of the Lambs, que lo tenían en un truck, eso se llama un handle, un handle truck. ¿Usted me entiende? La jodienda esa que tiene dos gomas que uno lleva caja. Y un espectáculo increíble donde los medios pues cubren ese espectáculo y salen los grandes jefes de la policía, los encargados a decirles, ¡arrestamos uno de los 12 más buscados! ¿Está bien? Y yo voy a analizar esto de una manera bien opinionada. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no está de acuerdo, póngalo en los comentarios y yo los leeré. Quizá le hago caso, quizá no, porque esa es la verdad. A veces el comentario carece de un poquito de raciocinio y entonces no vale la pena hacerle caso. O si escribe háganos o avíanos, pues no es un comentario que le voy a hacer caso porque viene de una persona que no vale el esfuerzo a atender. Pero la noticia, vamos allá. Este joven llamado Jeffrey Algarín Nieves de 23 años. Oigan esto, 23 años. ¿Ok? Y hace dos años, o sea a los 21 años de edad, en el barrio, perdóname, en la playa de Palo Seco, en Puerto Rico, el 4 de julio del 2022. Estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio. Dentro de cuatro meses iban a cumplirse dos años. De que este hombre, que es hombre, pero chamaquito, tuvo un problema y una discusión en la playa de Palo Seco. Entonces, salió de allí encojonado porque estos hermanos, que se llamaban los hermanos chiclanos, parece que se metieron en el lío y Jeffrey, de 21 años en ese momento, se va, busca un arma de fuego, regresa a la playa y allí priva de la vida a los hermanos chiclanos. Les da para abajo. Los manda para el barrio de los recostados, con los panchos. Resulta que desde ese momento se empieza la investigación policiaca. Escuchen bien, un año y ocho meses. Entonces, lo que me da un poco de, digo gracia, pero la verdad es que esto no es cómico, es que la policía, junto con el gobierno, porque entiendan una cosa, el jefe de la policía responde al gobernador, el superintendente de la policía responde al gobernador y hay un esfuerzo mediático, especialmente ahora en año de elecciones, por hacernos creer que la cosa va bien. Sí, porque los puertorriqueños somos pendejos, porque nosotros no nos damos cuenta. Y eso me molesta mucho, que todavía el gobierno piense que los puertorriqueños somos imbéciles. El policía que sale en el video dice, este joven era uno de los 12 más buscado. Ok, el que no conoce Puerto Rico, Puerto Rico mide 100 por 35. Es una isla chiquitita así, rodeada de agua. Uno no se puede montar en un carro y llegar a otro país. Hay que montarse en un bote. Es así. En Puerto Rico todo el mundo se conoce. Pero si usted pertenece a cierta clase segmentada, dígase, a lo mejor usted es ciclista y usted compite en ciclismo, pues todos los ciclistas van a saber quién es usted. Si usted es una persona que es pelotero, pues los peloteros van a saber quién es usted y más si viven en el mismo barrio. Entonces, me da mucha gracia que estos tipos dicen, era uno de los 12 más buscados y tardaron un año y ocho meses para encontrarlo. Y era de los más buscados. Me imagino que si hubiese sido de los menos buscados, te voy a dar un ejemplo, te robaron el carro y hay que buscar el que te lo robó. Ese es de los menos buscados. Te asaltaron y como te asaltaron, ese que te asaltó es de los menos buscados. Te metieron una bofeta y hubo una agresión. Ah, muchachos, ese ni lo voy a buscar. Te dan un tiro en una pierna. Y te dan un tiro en una pierna. Ese tampoco es de los más buscados. Esta persona tuvo que privar de la vida a dos y hacer un show en medio de una playa y se convierte en uno de los más buscados. La pregunta que voy a hacer en un país tan pequeño, donde todo el mundo te conoce, donde si tú le privas la vida a una persona, todo el mundo se entera. Entonces tú perteneces a ese grupo segmentado de asesinos, de tráfala. Gente que tienen el mismo nivel del betún, de la orilla, de la brea. Gente que son tierra y a la tierra hay que echarle mierda para que sirva. Entonces tú perteneces a ese grupo y unos te conocerán porque son tráfalas igual que tú y otros te conocerán por el bochinche y el miedo que te tienen. Porque imagínate, tú eres un tipo que le arrancó la cabeza a dos y te tardas un año y ocho meses en encontrarlo. Entonces cuando yo veo el video, este tipo no está con el pelo descojonado, con una barba que le llega acá abajo, todo descuidado. No, 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 no. Él está saludable, bien comido, el pelo recogido largo así, su chivita con su bigote. Nada descojonado. Esta persona se ve que no estaba dentro de un monte callado. Esta persona se comunicaba con la gente, tenía amistades y si es de los más buscados, se supone que todo el mundo sepa que lo están buscando. Entonces vienes con esta noticia para de alguna manera hacerme pensar que estás trabajando en el gobierno. Mire, váyase al carajo, perdonando la frase. Los americanos, que no son tampoco, o sea, y cuando digo americano, porque americano es todo el que nace en el continente americano, o sea, América del Norte, América del Sur. Me refiero a los estadounidenses, los norteamericanos, que tampoco son, o sea, no estoy diciendo que los norteamericanos lo hacen todo bien, porque no, pero van allá al carajo, al carajo y encuentran a Osama Bin Laden en el medio del desierto, que allí lo que hay es arena de mierda. Allí no hay calles, allí no, espérate, dobla aquí a la derecha, háblate que en el medio del desierto en un hoyo y encuentran a Osama Bin Laden y lo arrestan. Y en Puerto Rico no pueden encontrar en un año y ocho meses a un chamaco de 23 años que privó la vida a dos de una manera despiadada en medio de la playa. No sé, si tú ves este video y piensas que están trabajando bien, déjame tu nombre, yo voy haciendo una lista de los que piensen igual que tú y hago una canción que digan, alce la mano los pendejos, para que tú alces la vida. Porque es que hay que ser demasiado imbécil para pensar que se está trabajando bien porque cogen a uno de los más buscados. Oye, yo no estoy diciendo que esté mal que lo arresten, coño, está bien que lo arresten, coño, pero un año y ocho meses, un año y ocho meses. Pregúntate qué pasa con los menos buscados, qué pasa con los que asaltan, qué pasa con los que encañonan a alguien en una gasolinera, qué pasa con los que mataron a Gilito, qué pasa con los que mataron a Gilito en el 2014, 5 de enero, qué pasa, 2014, cabrón va a 10 años. Pero vienen las elecciones y ahora vamos a ver que cuanto la embematre que se ha portado mal, y no estoy diciendo este porque este es un asesino, lo van a arrestar y vamos a hacer un show en los periódicos, vamos a pararnos los políticos a decir, este año arrestamos tal, cogimos tantos kilos de, es que es difícil hablar por aquí porque a veces me bloquean el video, cogimos tantos kilos de hueso molido, arrestamos tantas libras de caspa del diablo, cogimos dos lanchas llenas de moribibí del patio y el show mediático. Yo he dicho esto en más de una ocasión y con esto me voy para el carajo del video. Puerto Rico, y no es porque yo sea puertorriqueño, si tú no eres puertorriqueño te invito a que visites la isla. Para mí, que vamos, he tenido la oportunidad de ir a Santorini en Grecia, de ir a Micono, de ir a Canes en Francia, ir a Roma, o sea, yo he tenido la oportunidad por mi trabajo y mi esfuerzo de poder viajar. Islas del Caribe, menciona una, República Dominicana, menciona una, gracias al Señor he tenido la oportunidad de ir. Latinoamérica, trabaja en Colombia, en México, Venezuela, y Puerto Rico es así. Y para mí es el paraíso más espectacular que hay. Hasta que miras las calles llenas de basura, hasta que miras las playas llenas de basura, o en caso de que estés caminando mientras la mires, te cortes un jodío pie con un culo de botella. ¿Entiendes? Hasta que salgas tranquilo con tu novia a caminar, que vamos, tú lees las cosas que son buenas para uno centrarse, ¿verdad? Salir a caminar, a dar un paseo caminando. ¿Tú crees que en Puerto Rico se puede salir a caminar? En estos días se le explotó la goma a un muchacho y se paró a cambiarla y le dieron para abajo. ¿Sabes? ¿A dónde vamos a llegar? Puerto Rico debería ser el país más espectacular del mundo. El turismo en Puerto Rico debería estar por los cielos. El ingreso que debería debería venir por turismo daría y generaría tanto como para poner todas las escuelas limpias, con aires acondicionados, papeles, mejorar carreteras, mejorar la infraestructura, arreglar el país completo nada más con lo que generaría el turismo si el país estuviera bien. Pero tú vas para Puerto Rico de otro país y te metes y dices, espérate, asesinatos, crímenes, asaltos. Ah, Javier, en otros países asaltan. Que se joda. En otros países no son el mío. El mío es Puerto Rico. Y tengo la oportunidad como comunicador de alzar la voz. Y a lo mejor alguien se le jode la conciencia y dice, coño, es verdad. Lo dudo mucho. ¿Sabes que no te dejan? Esto es muy malo y cuando tú entras al gobierno de Puerto Rico y tratas de hacer las cosas bien, te mete en el pie. Cuando quieres hacer todo correcto, si no le estás dejando chavo a los bolsillos de los que están ahí contigo, te jodiste y te conviertes en uno luchando contra toda una estructura, dijo de la gran, que no te dejan progresar ni hacer que tu país esté mejor. Yo le voy a decir la verdad, yo creo en la independencia de los países. No creo que Puerto Rico siendo independiente le iría bien, porque ¿quién va a gobernar? Uno de estos tráfagas, porque la independencia como tal es preciosa. Casi todos los países del mundo son independientes. La extensión marítima de Puerto Rico se extendería y con solamente cobrar como un peaje por los barcos que cruzan por la extensión marítima de Puerto Rico, que son muchos cojones. Con ese peaje, tú generas un billete. Puerto Rico exportando huevos llegó a ser número uno en el mundo. Puerto Rico en café, increíble. Pero el problema de Puerto Rico ser independiente es que ¿quién es el que lo va a gobernar? Yo le hice esta pregunta una vez al señor Rubén Berrío. Yo siendo un chamaquito, le dije me encanta la independencia. Pero ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar si gobierna uno de los mismos corruptos que lo han hecho hasta ahora? Ese es el problema. ¿Solución para esto? No sé. Ahora mismo, ¿cómo está? Poner una velja vuelta redonda y fumigar. O que venga alguien, que vengan los americanos, que me dolería con cojones. Porque vamos, ya lo que falta es nada, porque Puerto Rico ya está siendo gobernado por extranjeros, por culpa del mismo gobierno. Pero entonces hay que vengan los americanos y digan, bueno, se acabó el relajo. Vamos a meter aquí la policía del ejército, vamos a arrancar cabezas y vamos y convertir a Puerto Rico, tú sabes, en un sitio chévere, qué sé yo, y que no los quiten. Yo no sé qué vamos a hacer, pero si tardan un año y ocho meses en conseguir a uno de los 12 más buscados, pues no sé, vamos a vivir asaltando, vamos a vivir robando, porque de aquí a que nos cojan, ya estamos a punto de morir. Entonces nos perdonan porque estamos viejos. Bendito un viejo para cárcel. Nos vemos en el próximo video. Total, no mucha gente le va a hacer caso a esta noticia, porque es más importante que Patricia Corcino haya entrado a la casa de los famosos. Ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!